Bueno, pues muy buenas a todos, compañeros y compañeras de esta gran comunidad que es Blender Hoy. Yo soy Alberto García y de alguna forma me decían aquí en los minutos anteriores un poco el instigador de que estemos juntos, pero ni mucho menos. El mérito lo tienen todos los compañeros que están todos los días ayudándonos en esta gran comunidad que creó Pablo Vázquez, ese rincón que Pablo está de vacaciones en Argentina y que bueno, que gracias a él pues hoy tengo la oportunidad de estar arropado de muchísima gente extraordinaria. Estoy ahora con Cebus en directo, con Uriel de Blenderling, una joven promesa que es alucinante lo que hace, ya veremos algún trabajo de él. A Mijor, un fuerte abrazo. Sao Martín, un fortísimo abrazo. PVTR Corps, Fellow Hister y bueno, Zeus, que es la persona que nos dirigió a esta herramienta para que podamos estar en este punto de encuentro. Así que bueno, pues me presento rápido y ya les doy paso al resto de los compañeros. Yo he trabajado muchísimos años en marketing, en comunicación y bueno, para que sepan los compañeros un poco lo que hago, ya lo he comentado en algún que otro vídeo. He trabajado prácticamente desde los, yo que sé, 20 años, 21, con 3D Studio 3 con el disquet. O sea, cuando todavía 3D Studio estaba, pues eso, en los comienzos, en los alborres. No sé si era MS2. Creo que recordar que era MS2 y todavía no estaba en Windows. Y bueno, he pasado por diferentes programas, todos los conoceréis. Rhinoceros, que seguro que habéis conocido el sistema de NURBS de Rhinoceros. He pasado por Maya, he pasado por Sofimage, he pasado por supuestísimo por la remodelación de 3D Studio, que no tenía nada que ver el 3D Studio con 3D Studio Max. Y bueno, trabajando en el departamento de publicidad, pues me he pasado muchísimas horas, muchísimos años dedicándome a algo que, bueno, que al final casi no era lo que más me gustaba, ¿no? Que era hacer infografías de edificios. Nos dedicábamos, trabajaba en una constructora, responsable de una multinacional y tenía un despacho de publicidad y hacíamos, yo que sé, cientos de miles de infografías y levantamientos de planos y tal. Y bueno, conocí Blender hace 5 o 6 años. No me gustó para nada la interfaz, no me gustó para nada lo que vi. Y hace muy poquito, hace 3 meses, 4, me encuentro con Blender y me imagino que el resto de los compañeros ahora comentarán, estarán de acuerdo. Es un programa que para nada tiene que envidiar a Autodesk, a Maya y encima es gratuito. Es software libre. Es increíble. Así que, nada, aprovecho ya con esta intro para que el resto de los compañeros presenten sus trabajos. Por ejemplo, Cebus, me gustaría que te presentaras, que nos dijeras un poco cómo empezaste en esto de Blender, cuáles son tus inquietudes, qué es lo que más te gusta, qué es lo que menos te gusta. En fin, te dejo paso. Bueno, no tengo muchos trabajos aquí ahora mismo porque el portátil que tengo es un poco malo, es un i5 y no suelo hacer muchos trabajos en este portátil a no ser que sea necesario. Yo empecé con Blender 2.49, justo casi cuando empezó, iba a salir, estaba a punto de salir Blender 2.5 y yo llevaba un tiempo con Maya. Yo empecé con Maya. Bueno, antes que el mundo del 3D, yo vengo del mundo de Linux y del Open Source. Entonces, como vengo de Linux, el Open Source me es el pan de cada día. Entonces, en el momento en el que Maya salió para Linux, que creo que era Maya 3, alias, era de alias, no de Autodesk, ahí es cuando dije, esta es la mía y me metí de lleno con Linux. Y luego pasaron unos años, le cambiaron el sistema de licencias de Autodesk y me cansé un poco de esperar y dije, le voy a dar una oportunidad a Blender, ¿por qué no? Se ha ido el sonido de Cebus, no sé si vosotros lo escucháis. No, yo no lo escucho. Bueno, de cualquier modo, Cebus, si lo registráis, además tengo aquí en la página web, a ver si puedo, como lo voy a grabar, no sé si compartiendo pantalla, lo que no quiero es compartir pantalla y que se duplique. Sí, es que se me cuelga la aplicación de Android. Cuéntanos, Cebus, que nos comentabas que tú eras más de Linux y tal, que empezaste por el tema del Open Source y ahí se ha quedado colgado. Sí, sí, empecé con el Open Source, entonces todo el software libre y esto me viene de mucho antes que incluso que el 3D. Y yo empecé con Maya en lugar de con Blender y cuando sacaron Maya para Linux fue en el momento que ya me dediqué a tope con el 3D y con todo esto. Entonces pasaron unos años, le cambiaron el sistema de licencias a Autodesk cuando lo compró y me cansé de esperar a que saliera a la medicina, por decirlo de alguna manera. Y dije, voy a darle la oportunidad a Blender, se la di y fue sorpresa tras sorpresa y hasta el día de hoy no he vuelto a querer usar otra cosa que no sea Blender. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido? Porque yo veo que tú con el modelado Hard Surface te sientes como pez en el agua. Veo unos acabados, unas definiciones de... Además te encantan también el tema de la artillería, de la munición, ¿no? En ese aspecto veo que eres bastante bélico. En realidad las armas me gustan algunas, no todas. Tampoco soy muy aficionado de las armas. Lo que pasa que estuve en un curso relativamente hace poco, un curso de empresa y a mi profesor le molaba mucho el tema de las armas y tal y algo me habrá contagiado. Pero vamos que en general el Hard Surface. ¿Y qué es lo que nos recomiendas? O sea, cuando tú te enfrentas al Hard Surface, yo por ejemplo con Blender lo que sí que he notado y también le ha pasado a Juan Gea de Bonse Studio que incluso tuvo que crear por lo que hemos escuchado tanto tú como yo en el último vídeo, su propio add-on, es alinear objetos. Nos cuesta horrores muchas veces para movernos en el mismo plano. ¿Tú eso cómo lo solucionas, por ejemplo? Yo la verdad que para alinear objetos siempre uso... Voy a abrir una escena nueva. No sé si estáis viendo mi pantalla. Ahora sí, ahora estamos viendo tu pantalla. Si nos ilustras esto, ¿de eso se trata? De que entre todos aprendamos un poquito la... Sí, yo básicamente cojo un vértice donde lo quiera posicionar, le doy Shift S y le digo Cursor to Select. Y me pone el cursor donde lo tengo seleccionado. Luego salgo de modo objeto y cuando creo cualquier objeto, por ejemplo a otro cubo, vamos a ponerlo por ahí y le digo Shift S, Select the Cursor. Entonces me llevo a lo que tengo seleccionado, a donde he colocado previamente el cursor y así poco a poco es como voy alineando cosas. Sí, pero por ejemplo Cebus lo tiene rotado. Imagínate que ese objeto lo tiene rotado con otro ángulo diferente que no se corresponde con el plano horizontal o perpendicular al que tú tienes de referencia. Con otro eje de coordenadas, es un eje local. ¿Tú eso cómo lo conjugas con el otro objeto? Para que siga la misma referencia, el mismo eje de coordenadas. Vosotros, si tenéis alguna pregunta también para Cebus, yo sí que os agradecería que ya que está el compañero, estamos para eso, ¿no? Normalmente lo hago de manera un poco ojímetro las cosas. A no ser que quieras hacer modelado de precisión, con que sea ojímetro te podría valer incluso si lo estás rotando así manualmente, que es algo que hago bastante a menudo en mi trabajo, no se me pide mucha precisión, que digamos. Entonces, si veis que me muevo un poco raro es porque estoy en el portátil y no tengo el ratón. Pero básicamente muchos de los trucos que usos es acercarme a hacer un zoom muy bestia y poquito a poco ir rotando visualmente. No tengo un truco especialmente para alinear objetos. Aparte, Cebus, veo que también le pegas a Python, ¿no? O sea, ¿has hecho algún que otro addon? Sí, tengo todos los addons que he hecho en todos estos años son gratuitos, excepto el último que me animó mi profesor a venderlo, y es el con el que he hecho la pistola. El resto son todos gratuitos y yo pienso todos los plugins que he hecho de Blender hasta el día de hoy, exceptuando el último este de la pistola. Y os puedo enseñar uno, que de hecho lo tengo copiado en el portapapeles. A ver si sigue funcionando, porque hace un momento que no lo pruebo. Scripting. Si tenéis alguna pregunta de algo que estoy haciendo, me lo decís. Acabo de copiar y pegar un script que tenía ya en el portapapeles. Los scripts, los addons, no hace falta realmente, si copias el texto y lo pegas ahí dentro, no hace falta instalar el zip, que es la manera correcta, digamos, de hacerlo, pero lo puedes pegar aquí y lo puedes ejecutar el script, y para algo así temporal no hace falta ni instalarlo. Le das a run script y ya tienes el addon puesto. Explícanos un poquito, porque tú sí que lo sabes, pero explícanos cuáles son tus addons. Ya que estamos aquí, vamos a utilizar tus addons todos, porque yo de verdad que con el tema de los addons estoy alucinado de que sean prácticamente la gran mayoría de los addons gratuitos, la gran mayoría, y no son addons, por decirlo de alguna forma, son addons que están bastante bien trabajados. De hecho, bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Pero yo me encontraba con, por ejemplo, en el mundo que no tiene nada que ver, pero está vinculado con la postproducción, con After Effects, y es que cada addon te costaba un pastón, y aquí incluso el addon que tienes que pagar son 15 euros, 12 euros, incluso 5, y addons alucinantes. Addons que les han costado a los desarrolladores años de trabajo, y que vamos, como por ejemplo el último addon de Sebas, el de Manta Flow, es un super addon, o el de Fracture, es una maravilla. Explícanos un poquito cuáles son tus addons, para yo poderlos utilizar, no solo yo, sino toda la comunidad que te está escuchando. Os voy a copiar un enlace a mi GitHub, por si queréis cotillear mis addons. Es un poco caótico mi repositorio, pero ahí están todos. Bueno, los programadores, yo me considero también programador, somos un poco caóticos. Es normal. Ahí he pegado en el chat el enlace, supongo que ya se pondrá luego en el enlace de YouTube, si es que se pone. Y bueno, os voy a enseñar este addon, a ver si funciona, porque hace mucho que no lo pruebo. ¿Seguís ahí, no? Sí, estamos aquí. Te estamos viendo ahora mismo la pantalla que nos has compartido. Yo lo que suelo hacer es, procesos que me parecen tediosos y repetitivos, primero aprendo una técnica o algo que quiero hacer con regularidad, y me parece que es en exceso complicado, o que hay que seguir demasiados pasos. Entonces, me hago una estructura mental de cuáles son los pasos, y me creo un script, en este caso un addon, que lo que me hace es ayudarme a automatizar todo ese tipo de tareas. O sea, mis addons normalmente no agregan muchas cosas que no puedas hacer con Blender de por sí, pero sí que lo junta todo para que el feedback y la manera de trabajar sea más cómoda, digamos. Entonces, para hacer cuerdas en Blender vi que había que seguir bastantes pasos para hacer cuerdas, entonces lo que hice es este plugin, no sé si estáis viendo mi pantalla. Estamos viendo, sí, sí, la vemos bien. Vale, este plugin crea esta ventana modal que te pide una serie de parámetros que le puede poner el usuario. Normalmente, cuando hago este tipo de addons, le digo que borre todo lo que hay en la escena para poder usarlo varias veces sin tener que estar creando una escena nueva y demás. Por eso, si tienes algo en la escena antes de usar el addon este, mejor salgo a lo que tengas. Bueno, le voy a dar OK. Y esto me ha generado esto de aquí, que es una cuerda. No sé si lo estaréis viendo. Sí, se ve perfectamente. Además, el tema de las cuerdas es algo que es bastante laborioso. Vale, pues le voy a dar a play, lo que no sé yo qué tal se verá en el streaming el play, pero le voy a dar a play para que veáis lo que ocurre con la cuerda cuando le doy play. Es una cuerda que tiene físicas y no he tenido que hacer nada más que darle a un botón prácticamente. Entonces, voy a crear aquí un plano en el suelo a una altura más o menos razonable. Y le voy a decir a este plano, a este sí, que tenga colisión, esta colisión. Entonces, ahora le voy a dar play otra vez y vemos que la cuerda colisiona perfectamente. No sé si lo estáis viendo. Es una gozada. Es como una macro, sí. Sí, es coger algo que manualmente tienes que hacer bastantes pasos y automatizarlo en un script. En este caso, para hacer cuerdas. ¿Y cuántas líneas de código te ha costado tienes script? Este script, como tengo dos botones, en estos dos botones, digamos que hago dos setups de dos cuerdas diferentes. Entonces, como es un único script, las líneas de código serán más o menos... Te lo digo ahora mismo. A ver. Bueno, y quitando el tema de la licencia, que es GPL, que es software libre, que te comes ahí un par de líneas, pero vamos. Pues, en este en concreto, 581 líneas. Pues, bastante, sí. Pero también es cierto que... Bueno, 71 líneas, a veces vos perfectamente, quien no programa, pero 71 líneas, no mucho. O sea, para quienes estamos programando, acostumbrados a programar... Sabéis lo que pasa que, para los que están acostumbrados a hacerlo todo con el interfaz de su programa de referencia, de su programa de cabecera, pues, la programación se le hace un mundo. Pero la verdad es que la programación te ayuda muchísimo. Y 72 líneas... ¿Son en Python o son en C? Es Python. Es Python. Y además, os recomiendo encarecidamente, y de hecho, quiero hacer un curso gratuito de Python para la comunidad vinculado con esto. La verdad es que... Cebus lo sabe, súper útil, súper útil. Cuanto más nivel vas pillando en Python, al final, cuando estás empezando, escribes muchísimas más líneas. Y cuando te vas haciendo un poco más pro con el tiempo, cada vez escribes menos líneas de código. Cebus, a mejor, en el chat, te está preguntando, ¿la cuerda no está hecha con curvas? Pues, esta cuerda tiene un truco. Esta cuerda es, en realidad, es un mes. A ver si me puedo acercar para que lo veáis. Es que no sé si se va a ver. Espera, tenía que haber pillado el ratón. Se ve perfectamente. Es un mes. Es un mes... Es como un plano muy finito. Es un plano muy, muy finito que es como con cloth. El plano tiene cloth. O sea, que son muy bien. Tiene cloth. Y si no recuerdo mal, estos locators de aquí están emparentados. O sea, creo que estos de aquí, que estoy moviendo ahora, tienen físicas. O sea, todos estos, en realidad, esto es un cilindro. Es un cilindro que le he emparentado estos hooks. Y estos hooks, cada uno de estos hooks tiene físicas de dinámicas que caen para abajo. Entonces, hacen que la cuerda caiga. Y luego, para que rebote la cuerda contra el suelo, tiene como un cloth que también tiene la colisión de contra el suelo es del cloth. Y lo que hace que caiga como una cuerda son estos nulls que tienen físicas de caer hacia abajo. Y aparte de este addon así, que además te ahorra muchísimo, pero muchísimo. Porque he visto de tutoriales en el último mes de cómo hacer cuerdas y la verdad es que lleva un proceso... Sí, bueno, y esto es una cuerda cortita, pero voy a hacer... con la misma cuerda voy a hacerla un poco más larga o con más segmentos. Que esto, a mano, sería una locura hacerlo. Vamos a darle una longitud de, no sé, así. No me acuerdo si esto tendrá que ser menor o no. De 10 segmentos y longitud 10. Y de radius, pues un poquito más para que se vea la cuerda. La creo otra vez. Y ves la cantidad de locators. Vamos, estos los llamo locators, se llaman nulls o locators o entis. Depende del programa. Y hacer esto a mano, haciendo todos los hooks uno por uno, depende cuántos hooks metas, puede ser una tarea muy tediosa. Oye, y otra cosa. Cebus, yo que vengo de otros programas, me resulta feo. Yo no sé si a vosotros os pasa lo mismo. Hombre, si estáis acostumbrados al mundo Blender, de verdad que no lo vais a ver normal porque os habéis acostumbrado a la interfaz, pero cuando trabajas con curvas, ver las normales en 3D, a mí me vuelvo un poco loco porque yo trabajaba como cuando utilizas una NURBS en 2D en Blender que no ves esas normales. Se pueden quitar, te hablo desde la ignorancia porque yo no quiero ver esas. Te refieres como cuando hago una esfera y se ve esto, ¿no? No, por ejemplo, tú coges ahora una curva una curva NURBS y ves las normales, estás viendo las normales, lo que son las rayitas de las normales. Esto supongo que se arreglará. Eso me atura, o sea, no me gusta nada. No me gusta nada. Te veo aquí en el Shading, el Shading Smooth lo pones liso, igual que si hay una esfera le das aquí al Shading Smooth. Te lo suaviza. Pero lo que no quiero ver, mira, Cebu, si eres tan amable, ya que tienes tu Blender puesto, crea una curva. Ah, ya sé lo que dices. Claro, crea una curva, Beiser, sí, una curva Beiser. Las esquinas esas, ¿no? Esas esquinas, a mí me, no me gustan nada. No sé por qué, os habéis acostumbrado vosotros y lo veo perfecto, pero yo, claro, ni en 3D Studio, ni en Vaya, ni nada, en 2D no lo tienes y en 3D sí que salen. Eso en realidad es que si yo cambio este parámetro de aquí, no sé si lo estás viendo. Sí. ¿Le salen más o le salen menos? Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé, son, sí. Es para hacerte a la idea, es como la resolución de la curva, cuantas más tenga, la resolución va a ser mejor de la curva. Pues a mí me vuelve loco. También te indica la orientación de la... Sí, la normal, claro. De la normal de la curva. Sí, sí, la normal, la normal. Pero muchas veces he echado en falta la limpieza de otros programas en las que si yo quiero ver las normales las veo, pero si quiero omitir esas normales no tengo por qué verlas en pantalla. Por ejemplo, si utilizamos la opción 2D, creo, no se ven. Ahí está. Mira, 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 ahí la tiene. mira, ¿veis? En curva, en curva de display. Pues estas son las tonterías que yo, por ejemplo, he hecho en falta, ahora que estamos en comunidad lo estamos viendo. Fijaos qué tontería, en handless y normales. Pues una, muchísimas gracias, Cebus, en tiempo real, ¿veis? Estamos aquí, que no lo siento. En el menú de aquí de la N. Esas normales fastidiaban bastante. A mí sí. ¿A ti también te pasaba, compañero? Sí, sí, tanto que aquí hice un tutorial como hacer una especie de curvas ahí sin esto, jodía bastante. hiciste un tutorial y luego es un botón que se puede quitar. Exacto. Qué fuerte. Hay que ver, hay que ver. Si no lo pregunta Neo User, se queda todo el mundo con las rayitas. No, pero Cebus, fíjate, en un botoncito, pero chico, pero si esto es aquí, mira, dale aquí. También pasa muchas veces que empiezas a desarrollar un addon que crees que hay una carencia en Blender y que la vas a solventar haciendo un addon. Eso sí que es un fastidio. Y en un checkbox ya te han hecho tu addon y dices, llevo horas aquí programando para nada. Bueno, el otro día, Cebus, vi también un programa de fluidos que es similar a Manta Flow, también para Blender, que es alucinante y que también está en desarrollo. No me acuerdo ahora el nombre, buscando precisamente ¿cómo era? Este que sale como una gelatina, una retícula, una rejilla que se deshace y se convierte en líquido. Pues buscando ese vídeo me salió otro que era alucinante y que está bastante desarrollado de fluidos para Blender. Neuser, se llama FLIP Fluid. Sí, ese es, ese es el que vi. Y además es alucinante, funciona de maravilla. Bueno, pues, explico un poco por encima el otro botón de la otra cuerda y ya que pase otro compañero. por favor, sí. Esto es una cuerda con una bola, como la de la práctica esta que canta encima de las bolas de Demodriza. Qué descriptivo. Bueno, a ver por defecto, le doy a OK y ya me crea mi escena de setup. Si yo le doy a play a esto, pues lo mismo. Es una esfera que tiene como peso y mueve la cuerda y colisiona con la cuerda y demás. Y, y Zeus, ahí no te ocurre lo que ocurre con los cuerpos rígidos que si haces una cadena tienes que estar midiendo la masa para que no se rompa o o básicamente estás usando lo mismo. Este truco, o sea, este setup es ligeramente distinto al anterior. Este lo que es, es como si fuera, hay como unos locators también, unos nubes o unos empty como queráis llamarlos. Y hay un constraint que le restringe la distancia máxima, o sea, este no puede alejarse más de X distancia de este otro. Entonces, es como que estuvieran encadenados unos con otros pero es un constraint de distancia lo que le restringe que no se separen. Vale, vale. Claro, pero al no estar porque hubo, creo que fue el tipo este, Andrew Dreu de Guru, no me he mirado, que hizo un tutorial de una bola de destrucción de esta, un breaking ball. De Blender Guru, sí, sí. Blender Guru, vale, gracias. y el problema que tenía en ese video tutorial es que los cálculos de masa provocaban que al final la bola saliera disparada, se cortara, o sea, se partiera la cadena y por la solución que tú planteas ahí creo que eso es imposible que ocurra, da igual el tamaño del peso que se le dé a la bola, etcétera, etcétera, cilindro, le tengo que decir este tipo de colisión, no el otro, es que hay varios tipos de colisión por lo visto y aquí añado que sea un objeto pasivo, entonces, ahora debería de colisionar, eso es, ves la cuerda, ahora está colisionando con el cilindro que he puesto. Exacto. No sé, no he visto el tutorial del chico este, este lo saqué de otro tutorial de un chico y le dije que iba a sacar un add-on y me dijo que él estaba encantado de que hiciera un add-on con su setup porque le iba a evitar tener que hacerlo a mano. Yo me acuerdo en Blendiveria, disculpadme que os interrumpa, que además coincidíamos Juan y el resto de los compañeros en una intervención que hizo con Bons Studio y tal, que estábamos hablando y me dijo no, no hace falta programar para poder llegar al resultado, pero sí que es cierto que cuando estamos hablando de partículas, cuando estamos hablando de físicas, la programación ayuda muchísimo y eso creo, Cebus, que tú me darás la razón en ese sentido. Saber programar siempre ayuda en todo, en la vida. De cualquier modo y ya, Cebus, es que hay un montón de preguntas que hacerte, pero el tiempo que quiero dar paso al resto de los compañeros, me encantaría preguntarte mil cosas, pero mil cosas se me pasan por la cabeza. Bueno, no te preocupes si tenemos muchos días por delante. Por eso te digo, por eso te digo, ¿te importaría pensar en enseñarnos para la próxima vez que estemos juntos algo así rapidito en Python? Bueno, realmente, hablando con Juan de Bons Studio, en teoría, todavía no lo hemos preparado, pero en teoría vamos a hacer un streaming enseñando un pequeño add-on a hacer un pequeño add-on desde cero. Sí, sí, está programado. Vale, pues como está programado, ya me lo ha quitado Juan, ya nos ha quitado esa idea de la cabeza. Perfecto, porque Juan además y Carlos son espectaculares. Bueno, pero si no hay cualquier duda, como estamos en Navidad y en Reyes, y en Reyes, a ver si nos regalas algún tip en Hard Surface. Eso sí que lo podría hacer. Además, se puede, aprovechando los lives de Bons Studio, después hay gente que nos quedamos con unas ganas terribles de seguir con esto del Blender. Podríamos organizar sesiones de este tipo cortas, a lo mejor de media hora para, de lo que se ha estado hablando en el live stream de Bons Studio, pues aclarar algunas dudas o enseñar esos detallitos como lo de la curva y las normales, que podían venir bien. Sí, sí, claro, siempre hay cosas que se quedan en el tintero y esto puede ser otra manera de solventar esas cosillas que se quedan por ahí siempre. Bueno, pues muy a mi pesar, nos vemos en, vamos a pasar al próximo compañero Cebus y me quedo, joder, perdonad, porque esto me van a escuchar, disculpando, he dicho nada, voy a añadir un pitido, nos vemos en el próximo live, Cebus. Estupendo, estupendo, muy bien. Venga, un fuerte abrazo. Estás ahí, no te vayas, que quiero que intervengas. Vale, vale. Bueno, pues también quisiera ahora dar paso a, si os parece bien, tengo aquí por orden de lista, a, no sé, R, ¿estás ahí? R, ¿existes? Yo creo que R existe, pero no estoy seguro de que él tenga micrófono, creo que no lo tiene. Pues R, R, bueno, pues R estará en calidad de oyente y hace bien porque aprendemos todos. Bueno, pues Uriel, de Blender In, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Uriel? Que sé que estás ahí, me consta, he hablado contigo, o sea que estar, estás. Sí, estoy presente, sí. Bueno, sí que me gustaría, tú que, tú que has empezado con Blender igual que yo, relativamente hace poco, lo que no sé si anteriormente habías estado trabajando con otros programas, que me expliques un poquito cómo son tus orígenes en esto del mundo del 3D, si siempre has estado con 3D, si eras ilustrador, un poquito, explícanos eso y a partir de ahí ya si te parece oportuno tengo un montón de cosas que preguntarte. Vale, mi trayectoria, vamos. Pues nada, yo soy un chaval, soy joven, tengo apenas 18 años, ¿vale? Y esto del 3D me viene de... Joven, pero joven, discúlpame, pero vaya máquina, si te descuidas, si te descuidas, estás en el... En fin, muy bien, muy bien, muy bien, enhorabuena, enhorabuena, 18 años, yo quisiera yo con 18 años. Pues bueno, esto me viene aquí cuando era chaval, bueno, me gustaban los juegos, ¿no? Y quería profundizarme, ¿no? Y vi un programa llamado Google SketchUp, estuve con el Google SketchUp y lo usaba, pero lo usaba como un hobby, ¿me entiendes? O sea, en vez de los otros niños iban a jugar, yo estaba ahí modelando con el SketchUp. Después de un tiempo el SketchUp se me quedaba muy corto y a mí me gustaba bastante dibujar y quería hacer modelos orgánicos. ¿Y qué es lo que hice? Me pasé al ZBrush, esto con 14 años, y tengo aquí una pequeña imagen de un proyecto que hice, no sé si se puede ver. A ver. A ver, vemos un tanque. ¿Y ahora lo veis? Vemos un tanque ahora. Vale, vale, espero que lo cambie aquí. Y con ZBrush con 14 años muy heavy, ¿eh? También. Sí, pero tampoco es que... No, no, no. Pero tienes un mérito, tienes un mérito. ¿Y eso con 14 años? ¿Y acabaste de empezar? No, esto llevaba un par de días con el ZBrush. Vamos a ver, compañeros, con 18 años no puede llevar 10 años. En fin, tiene que llevar un par de días, un par de meses. Es alucinante, muy bien, muy bien. Un par de días y nada. Y no sé no sé qué pasó, que lo dejé, me involucré en el mundo de la edición de vídeo y estaba haciendo animaciones con After Effects. Y bueno, tengo un canal, pero está en otro idioma, no está en español. Qué bueno que... ¿A qué hablas inglés también? No, no, no. Hablo portugués. Soy brasileña, hablo portugués. Y nada, que subía explicaciones sobre un tema científico, pero con animaciones bien curradas, dibujos y tal. O sea, que After Effects lo acabé dominando bien. Pues de un tiempo me dio las ganas de, no sé, como sea un poquito de Unity y tal, retomar un proyecto y de un juego. Tú, tú eres científico, ¿no? No, no, no. No tenía nada a ver con eso. Es broma, es broma, discúlpame. No, no, no importa, hombre. Y nada, y el Blender lo cogí y lo retomé. Pero eso sí, conocí el Blender desde hace mucho tiempo. Pero el problema es que me daba muchísimo miedo su interfaz. Con tantos botones, con tantas cosas, me daba miedo. Por eso decidí crear este canal para que la gente que me viese, que si es que hay alguien viéndome, que vea que no hace falta tener miedo su interfaz tan, que Blender no es que tenga la mejor interfaz del mundo, pero que con un poco de ganas y con un poco de experiencia apenas se puede hacer grandes proyectos. Ese es el intuito de mi canal, ¿no? Ver cómo, si se le pierde miedo a Blender se puede hacer grandes cosas. Yo te veo, Uriel. De hecho, sí que me gustaría, de hecho, para eso estamos todos aquí también, que entraras, si no te importa, en tu canal y así, yo creo que soy de los primeros que se ha suscrito a tu canal. Sí, de los primeros que ha comentado también, sí, os lo comparto ahora. Y si lo puedes para que veamos tus trabajos, la verdad es que para llevar nada... Sí, dos semanas. Dos semanas en Blender, alucinante, o sea, yo llevo dos meses y medio y pensaba que controlaba y viéndote a ti, claro, dos días ya sabes esto, en dos horas lo otro, en fin, es normal. Sí, la verdad es que yo respiro Blender ahora, Tengo, este canal solo veo animaciones y cosas de Blender y bueno, estáis viendo mi canal, ¿no? Sí, estamos viéndolo, estamos viéndolo. He empezado hace dos semanas, por lo tanto, casi no tengo nada, pero los vídeos realmente lo intento currar bastante, la estética y tal, no soy ningún profesional, pero bueno, aquí poco a poco vais, voy haciendo timelapse y de vez en cuando algún que otro consejo que me surge por ahí, que otro novato pueda tener, voy haciendo timelapse y vais viendo la forma que lo que voy haciendo y tal, lo que un novato haría en tal ocasión, lo que no, algo así, mostrando como realmente un novato modelaría. Veo que todo lo que haces es no orgánico, es hard surface, ¿vale? Sí. O inorgánico, por decirlo de alguna otra, de otra forma, ¿qué es lo que más te ha costado? Porque, bueno, llevas poco tiempo, pero veo que vas haciéndote con las herramientas, por ejemplo, la cafetera, yo seguí tu vídeo hasta el final, vi que tuviste dificultades, por ejemplo, con la tapa, que no sabías dar una solución, tal vez alguno de los compañeros que hay aquí, seguro que te pueda echar una mano. Ah, vale, pues mira, si te parece bien, no estamos para eso, háblalo, háblalo, y abre el vídeo y que lo vean el tema este para que sepan de qué estoy hablando. Claro, primero abro el vídeo y os lo muestro ahí para que veáis un poco... Eso es lo bonito de esto, que es en vivo. Vale, a ver si lo encuentro, que como tengo pocos vídeos no tengo la previsión. Ah, exactamente esta. Qué bueno que yo, aquí la cafetería original, os voy a mostrar una imagen, a ver si aún la tengo, me imagino que no, pero, si esperáis minutos, la busco. Estamos, estamos ansiosos, estamos en ella. Parece que está aguantando bastante bien el stream este. Vale, pues... sí, la verdad es que va de lujo, va muy bien. Sí, la estamos viendo. Esta cafetera aquí, si veis, tiene una extrusión para abajo, ¿no? Pero esto está, una extrusión para acá, pero siendo que esta superficie está más o menos arqueada, ¿lo veis? Sí. Y yo aquí intenté hacer eso, ¿no? O sea, quité las caras y nada, intenté cerrarlo, pero no conseguía. Y más adelante, un poquito, aquí intento, intento hacer este pequeño detalle, como veis, esta extrusión para abajo, pero cuando le doy a Subdivision Surface, me crea una malla muy rara, pero que muy rara, que eso es lo que voy a enseñaros ahora en Blender. Sí, si abres el Blender lo vemos ahora en detalle. Vale, a ver, estoy en la versión beta, ¿vale? de Blender 2.8, que la encuentro genial, la verdad. Que la 2.8 está allá. Sí, me ha gustado, ya le tengo miedo, ¿eh? La 2.8 de momento. Sí, no tiene modificadores en la 2.8. Por eso te digo que es una máquina, porque sin modificadores... Bueno, a ver, esta cafetera... Pero no nos puede previsualizar. Sí, exactamente, yo estaba donde, por ejemplo, Subdivision Surface no funciona. O sea, le tienes que dar a aplicar para verlo. Ah, vale, vale, que vas a ciegas encima, ¿no? Eres temerario. La abro en la versión normal. Qué grande que eres. Por intuición. A mí ya me da vergüenza presentarme yo, vamos, al lado de este hombre, yo... Te imagínate, en dos meses así, pues, cuando llueve... No sé. Sí, sí, dentro de un año nos da clases a todos. Pues nada, como veis aquí, no sé cómo lo haríais vosotros, principalmente tú, el que tiene la pistola hecha, no me acuerdo cómo te llamas, perdón. Cebus. 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 Pero, ¿cómo harías tú esta extrusión con este detalle aquí para... hacia adentro y no sé, ¿cómo harías tú este detalle sin que la malla estuviese tan mala, tan rota? O sea, ¿la harías con los planos o cómo? Hay dos maneras de modelar, digamos, hay gente que modela a grosso modo la pieza y luego le va añadiendo detalle que creo que es tu caso, ¿no? Sí, yo cojo un cuadrado y... Y está la otra manera de modelar que es la que aprendí yo y me gusta más hacerla y es empezar a modelar directamente, empiezo a modelar directamente con el detalle, entonces seguramente para esta pieza empezaría por las dos puntas esas que tienes hacia adentro de la pieza. Claro. Y tú empezarías a modelar como lo hace mucha gente con ese plano, vas con el plano, vas plan atrás del plano y tal. Poco a poco con imágenes de referencia y modelando a saco ya directamente el detalle. ¿Por qué? Porque yo creo que es algo muy desmotivador, por lo menos para mí, la manera en la que tú modelas me resulta desmotivador porque tienes una pieza y le vas dando poco a poco detalle, pero pasan las horas y o es una pieza fácil o a lo mejor te deprimes y dices estoy trabajando y sigues sin tomar forma, ¿sabes lo que te quiero decir? Exactamente, es eso lo que me pasa en muchos proyectos. Entonces, yo personalmente prefiero la otra manera de modelar porque ya desde un principio vas viendo, vale, no está el objeto completo, pero lo que tienes va quedando guay porque ya tiene el detalle, digamos, final y eso te motiva a continuar hacia adelante. no es modelo algo a grueso modo y luego le voy dando detalle, sino modelo directamente con detalle y así yo mismo me motivo más para continuar el proyecto porque antes me pasaba que modelaba así de la otra manera, algo a grueso modo y luego le iba dando detalle, pero llegaba a un punto que te desesperas y no lo ves nunca al final del túnel. es que la cantidad de detalles que tiene un modelo 3D es... Claro, yo es lo que te recomendaría, intentar empezar a modelar directamente pensando en el detalle y no de una manera generalizada y luego darle detalle. Otra cosa, Uriel, por aquí comenta a mi Jor en el chat que por qué no usas una boleana y yo quiero añadir además que a veces porque veo que te pasa lo mismo que me suele pasar a mí, que en 3D no siempre es necesario que crees un objeto que sea fideigno a la realidad sino que visualmente sea como el real. Entonces, a veces no hace falta que ese corte que haces ahí lo hagas con una pieza sólida sino que puedes hacer una pieza luego insertar la otra y como no se va a ver prácticamente te queda perfecta. Sí, con varias piezas siempre es más fácil que una sola pieza. Pero te entiendo perfectamente porque a mí me pasa exactamente lo mismo. Al final lo que quiero es representar en 3D una realidad. Queréis la figura al completo, queréis un parcial para que resulte efectiva desde un plano determinado. Es normal. Exactamente, sí. Pero que se utiliza mucho en el mundo profesional. Cebus, ¿tú estás trabajando en un estudio o algo? Sí, mi estudio en realidad no es un estudio, es una empresa muy chiquitita y hacemos cosas corporativas. Entonces, el lado artístico no es muy bollante que digamos, pero bueno, estoy trabajando con Blender y no me puedo quejar. Bueno, pues eso que tienes, eso que te llevas, que por lo menos te dejan trabajar en el programa que quieres. No, pero ¿qué pasa eso? que en un estudio, por ejemplo, se utiliza mucho este tipo de trucos, ¿no? Que es utilizar las cámaras y los objetos no tienen que estar determinados objetos. A mí me ha pasado, por ejemplo, en infografías con alta resolución y tú sí que quieres porque no me gusta, nos gusta modelarlo todo y no nos gusta importar objetos de terceros y al final, cuando trabajas en un estudio tenemos que tirar de esos recursos. Nunca, por más que quieras, nunca el objeto va a ser 100% igual al original pero vamos, nunca en la vida, aunque le dediques un montón de horas siempre vas a encontrar algo que, ay, es que lo mejoraría. Es que estaríamos retocando continuamente, ¿verdad? Bueno, hay que tener un baremo entre calidad y tiempo. Es decir, bueno, está suficientemente bien pues lo dejo así, ya no pierdo más tiempo con eso y sobra. Exacto. Yo añadiría a Uriel que eso, que si visualmente funciona, que la parte del modelado no se complique tanto la vida, que primero lo haga funcionar visualmente y que a partir de ahí si quiere darle más detalle porque va a acercar la cámara o lo que sea, pues ya que se complique con un modelo sólido y que toda la malla esté bien cosida, etcétera, etcétera. Porque a veces basta con utilizar dos objetos, insertarlo uno metido dentro del otro y visualmente funciona y ya está. Claro. Y tener en cuenta de eso, de dos objetos siempre va a ser más fácil de modelar que de una sola pieza. Sí, eso lo voy a tener en cuenta para la próxima, para el próximo edad y unir dos objetos ahí de forma, con el control, control J, si no me engaño. Exactamente, sí, porque en este que estás mostrando perfectamente podría ser válido así y visualmente en un render no lo notaría nadie. Sí, exactamente eso, porque cuantos más subdivisiones sufres, cuantas más subdivisiones creaba, menos se notaba el error. Claro, pero el tiempo de render lo disparas hasta el infinito. Sí, sí, y tu memoria también lo sufre en tu tarjeta. Sí, bueno, si te parece como, ojalá tengamos, ya te digo, que vamos a tener, espero que además vemos que es bastante interesante que estemos todos los compañeros aquí participando y sacando dudas. ¿Qué es lo que más te gusta de Blender? Porque veo que has desarrollado ya en muy poquito tiempo muchísimos muchísimos objetos. ¿Cuál es la herramienta con la que más te sientes identificado? Bueno, el Strut, claro, eso es, el biselado también, pero el puente también. ¿Qué es lo que más te gusta de Blender? ¿Qué es lo que menos te gusta de Blender en este tiempo que has estado machacando horas y horas y horas porque ha sido poco tiempo pero muy intensivo por lo que yo veo, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de Blender? Lo que más me gusta de Blender es que es una suite extremamente completo. Quitando la parte de edición de audio es una suite completa. y por lo que menos me gusta y por lo que menos me gusta de Blender y esto lo voy a machacar una y otra y otra vez es su interfaz que es una interfaz a ver, que te adaptas pero me imagino yo que podría ser muchísimo más clara, muchísimo más fácil. Incluso Blender Guru ha presentado una propuesta hace un par de años que tenéis en su canal y le dieron caña y le dieron hostias en el carnet de estudiantes. Sí que es verdad, lo sé que yo también. Yo no veo tanto problema la interfaz realmente, ¿eh? Bueno, eso es como... Eso va a gustos, ¿no? ¿Habéis utilizado el Nuke alguno de vosotros? Yo, yo tengo Nuke, de hecho, cuando no sé si lo habéis visto cuando lo he arrancado todo... Ah, no, no lo habéis visto. Pues para mí el interfaz de Blender es muy similar al Nuke, son paneles que vas eligiendo donde los quieres tener. A mí me parece muy práctico, a mí me parece muy práctico. No es nada estático, no es nada dinámico, puedes empezar, puedes personalizarte perfectamente, puedes incluso, que eso no lo hablan mucho, como bien sabéis, con Blender podemos utilizar las pantallas que querramos, estos que nosotros que tenemos, los que tengamos varias tarjetas o varias salidas en una sola tarjeta, podemos utilizar dos, tres monitores, casi todos nosotros utilizamos, digo casi todos, tal vez no sea así, yo sí, utilizo siempre como mínimo dos monitores, ¿vale? Tanto en After, Uriel trabajaba en After, yo por ejemplo, en Adobe, sabes que tenemos esa posibilidad de dividir las pestañas y utilizar las pestañas en una pantalla, en un monitor, y en el otro 100% trabajo, pues esto podemos hacerlo perfectamente en Blender porque se puede duplicar ventanas, no sé si lo sabías, Uriel, pero es así. El Blender es muy versátil, de todas maneras yo lo definiría todo con una frase, o sea, el Blender es como una novia rara que con el tiempo le acabas cogiendo mucho cariño. Exactamente. Pues a mí me, no le diré nada a mi mujer. Yo lo simplifico así, no le voy a decir nada a mi mujer que me está escuchando en la otra ocasión. Porque yo, yo os oigo hablar de lo, del entorno de, o sea, de lo que es el Blender y demás y me recuerdo todos mis inicios, que luego ya lo comentaré si me da tiempo a la entrevista. Sí, sí, te da tiempo, te da tiempo, te da tiempo. Porque son las 21.20 y vamos a estar una hora y se va a dar a la larga. Vamos para el largo, sí. Y al principio me pasó lo mismo que Uriel, o sea, el Blender me tiró para atrás en la interfaz muy poco común. Muy diferente, más que, muy diferente a todo lo que estábamos acostumbrados a utilizar. Un Maya, un 3D Studio, un, sí. El otro día, el otro día en el directo de Buen Studio estaba queriendo explicarle un Hotcake que no me salía, por si lo queréis ver así rápidamente, es que con la tecla F5 encima de cualquier panel lo cambia de posición. Estoy en tu pantalla ahora, para que se acabe. Si interesa alguno con F5 podéis cambiar los paneles de posición. con F5, con F5 cambias el N y el T lo puede variar bien. Sí, T, N, pues. Incluso las barras estas de aquí abajo las puedes subir arriba también. Ah, pues mira, eso no lo sabía. Es que tiene un montón de atajos y teclas que para prendérselas todas te la. Es muy configurable. Los atajos. Yo creo que estamos aprendiendo todos los días de Blender y con las actualizaciones más. Uriel, pues si te parece oportuno, como todos los compañeros me sale fatal, pero tendremos la oportunidad de estar más contigo y sí que nos gustaría, te digo lo mismo que a Cebu, sí que me gustaría que, a ver si puedes preparar alguna cosita para el próximo... Yo te propondré, estaremos en contacto, te propondré algo para que sea relativamente cortito, 20 minutitos, 15, tal, algún tip tuyo personal. ¿Te parece bien? Bien, perfecto. Vale, muy bien. Pues, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a, a por Amillor, que no sé si está aquí. ¿Amillor? Sí, Amillor no tiene micrófono, o sea que... Amillor es otro oyente. Pues esto es como la lista de espera del dentista, pero en bueno. O sea, te toca a ti, Saúl. Está comentando Amillor que dice soy un mudito en el chat, ¿vale? Bueno. Porque hay algunos que no han venido con micrófono. Para los que no tengan micrófono, está el truco de usar Android también. Sí, con el teléfono. Saúl, yo te tengo en pantalla, tienes ahí una lagartija que tiene una pinta estupenda, ¿vale? Sí. ¿Eso lo has hecho tú? Sí, sí, sí. Eres un máster, o sea, eres modesto, está muy bien la respiración, el sistema del músculo. Explícanos un poquito esa escena, ya que la tienes ahí en pantalla. Primero, explícanos, háblanos un poco de ti. Bueno, me llamo Martín, el nombre de guerra ya lo veis ahí, S-A-V, o SAV, y bueno, me dedico al 3D de forma como un hop, o sea, no me dedico profesionalmente, aunque he hecho algún trabajo profesional, uno de ellos es el que estáis viendo en pantalla, que realicé hace aproximadamente unos tres años, y fue para un amigo que tiene una productora y le encargaron un trabajo de filmación de un lagarto que está en peligro de extinción en donde yo vivo, que vivo en Tenerife, y fueron a filmar a esa montaña que se ve al fondo, que se supone que ahí deben de vivir pues aproximadamente unos 50 lagartos del tamaño de este, que es un lagarto gigante, que está en peligro de extinción y evidentemente querían, porque era un vídeo promocional de un municipio de allí de la isla, y el cliente le había pedido a la productora que filmaran a ese lagarto para incluirlo en ese vídeo de promoción. La productora fue a esa montaña y por desgracia el lagarto, pues como hay 50 individuos, pues se esconden bien y estuvieron tardando mucho en localizar un lagarto para filmarlo en vivo y viendo que era imposible localizarlo y que los plazos se les echaban encima, contactaron conmigo, me conocían de que había hecho algunos trabajos 3D y demás y me propusieron de hacer un lagarto hiperrealista que diera el pego y que y que bien que si el cliente si sabía que el lagarto no iba a ser real, pues para los los que vieran el vídeo, que luego si quieres os paso el enlace del del vídeo al completo porque hay algún se puede ver luego si te parece oportuno lo podemos ver. Pues resultó que necesitaba pues eso, 4 o 2 segundos, no sé cuánto dura porque hace tiempo que lo hice, que es lo que veis abajo, el vídeo es el que veis lo he puesto ahí en el en el blender para que se viera pues el modelo por un lado una imagen de porque claro para que se vea la animación en este lado de aquí he tenido que reducir la la malla porque si no prácticamente no se moverían y y aquí se ve ya con los detalles y demás y aquí con las texturas iluminación con la composición y demás el cliente lo que me proporciona a mí es la imagen del fondo que nunca fue de mi gusto porque una imagen que tomaron ellos con estas piedras que se ven de aquí y y parece casi que hay gente que me ha dicho que si lo que está hecho en 3D es todas las piedras estas de aquí junto con el lagarto y en 3D solamente está el lagarto y la piedra donde se esa polla y esto y el fondo es es un es un vídeo os voy a acercar un poco aquí la imagen a la respiración está animada con blend shapes exactamente si joder que vista tiene como se nota la experiencia exactamente si está hecho bueno fue un trabajo rápido que comenta un poquito porque claro Cebus lo tiene súper controlado pero nosotros que somos novatos blend shapes no sé me suena me suena bien bueno pues el blend shape es como digamos que animar directamente sobre la malla en vez de aplicar un hueso y animar el hueso que es lo típico lo que haces es directamente mueves los vértices en una tipo lo que hacía Sophie Mates estilo Sophie Mates o bueno esto aquí está la armature con el resolución aquí el preview lo tengo a 3 para que se pueda mover voy a pararlo aquí un momento y subiendo el preview pues ahí vemos la ahora ya pues se mueve poco ahí está de acuerdo y lo que estabas comentando sobre los shake lo tenemos aquí esto es un shake entonces lo que sueles hacer voy a bajar la resolución porque si no va a ser mucho más lento tampoco tengo una máquina espacialmente potente lo bueno también que tiene blender que no lo hemos contado es que funciona en cualquier tipo de máquina no necesita tener una super máquina para hacer trabajo que incluso llegan al nivel de este de aquí yo no tengo un super ordenador este además lo hice con un i5 y la tarjeta gráfica aunque esto va a salir en vídeo me va a dar vergüenza porque no que va que va que va si pero si tu trabajo es extraordinario si el resultado yo no sé Zeus que opina o el resto de los compañeros pero es una pasada ahí tenéis está muy bien ahí tenéis mi maravilla tienes una malla tienes una malla yo que más que de animación soy de modelado tienes una malla que es super limpia sabes si la idea era eso y luego esto estaba por supuesto esculpido con el con el esculpt del blender para darle lo que lo que se ve aquí y luego le hiciste la retopología luego le hiciste la retopología efectivamente vale para que bueno me imagino que hay alguien que no sepa lo que es la retopología hacer retopología me imagino que todo el mundo lo sabe vale y los mudos pues no hablan bueno hay alguien aquí en el chat que está a ver blend shape shapes case morph sí en el 3D Studio Max a esto se le conoce como morph vale sí en los programas de dos dimensiones también es un morphing sí exacto entonces tú vale ya sé lo que ya sé vale bien ahora mismo aquí porque está asignado con animación pues ya no lo puedo variar pero aquí tú puedes ajustar editar la malla de acuerdo de acuerdo sí 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 y luego aquí pues le aplicas un blend shape y luego animas ese movimiento entre la posición inicial y la posición final de cero a uno exactamente funciona funciona así vale y esto te lo lo empezaste desde cero con un cubo por curiosidad como hace la gente es que claro como se puede modelar de mil formas diferentes puedes partir de ¿cómo lo hiciste? ¿cómo partiste? ¿de qué? ¿con las referencias? por supuesto que sí pero bueno pues como el tiempo era un factor a tener en cuenta lo primero es localizar una malla de un lagarto ya prefabricado que creo que la encontré en Blaine Schwab y luego simplemente cogí esculpí para que con imágenes de referencia de 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 las que me dio el cliente para el lagarto y y lo adapté al al lagarto que que se requería una vez terminado de esculpir lo que hice fue retopología de esa esa malla para que me funcionara correctamente ¿utilizas alguna herramienta disculpame ¿utilizas alguna herramienta Sau para esto? ¿alguna herramienta alguna donde retopología que existe ya en en Blaine? hay uno hay uno buenísimo a ver si lo tengo por aquí porque he quedado hasta todo esto pequeño aquí lo tenéis el retopo si el retopo flow se utiliza muchísimo se puede usar luego en este caso no utilicé el retopo flow porque en esa época no existía por desgracia para mí y lo que utilicé fue el snap que lo tenéis por aquí en face y método tradicional hay 20.000 tutoriales en internet que te explican cómo cómo hacer retopología precisamente con ese método si no es gratuito el retopo flow si el retopo flow es muchísimo más cómodo y es el que puso como ya os dije yo me dedico a esto de forma hobby en este caso esto sí fue un trabajo profesional pero realmente no me dedico a esto entonces tampoco tengo necesidad de hacer retopología todos los días ni trabajos profesionales pero este por los vídeos que vi y lo poco que lo he utilizado es muchísimo más cómodo a ver si haces un tutorial un día es un poco lo que lo que te iba a preguntar yo mira me ha leído Zeus igual que estoy aquí pidiendo soy un pedigüeño y yo no ofrezco de momento nada sí que me gustaría eso pues que hicieras incluso si no un vídeo un tuto pues aquí a ver si entre compañeros nos explicas a grandes rasgos cómo funciona este addon y las ventajas que tiene frente a otros que existen sin ningún problema además que estoy viendo que esta aplicación está funcionando de la misma maravilla van a haber muchas sesiones de este tipo a partir de ahora y sobre todo cuando cuelgue este vídeo que está grabando en el canal de Blender hoy mucha de la gente que no se ha apuntado hoy a esto yo creo que a partir de ese momento van a empezar a venir por aquí más a menudo seguro que sí porque porque es lo que decía yo antes este tipo de cosas a lo mejor una masterclass de cómo funciona el retoflow o de cómo se utilizan los los eight keys hay mil cosas que se pueden enseñar de forma rápida en una media hora o lo que sea y no es necesario montar un live o lo que sea o incluso que uno de los que está por aquí grabe la sesión y esa sesión después se vaya acoplando en un canal o lo que sea de youtube o sea que está está muy bien bueno pues partiendo de esto pues aparte de esto he hecho otros trabajos que la verdad que tampoco voy a estar ahora enseñándonos todos hoy porque ya se echa la la hora encima y y otros compañeros seguramente tienen algo que mostrar y bueno ya ya nos iremos conociendo todos mucho mejor iré mostrando algunas cosillas que hago y de las que me sienta más orgulloso y otras de las que menos y sobre todo lo que estoy aquí no es para enseñar sino para aprender o sea que estamos todos compañeros y mira yo llevo años y años y años en temas de diseño infografía y todos y cada uno de los días aprendo o sea que es un aprendizaje continuo es un aprendizaje continuo nunca dejas de aprender esta noche llevo un recuento de tres cosas aprendidas que no sabía o sea que hombre yo a mí a mí a mí me estoy súper contento y satisfecho no sólo por lo que habéis todo lo que he acumulado en conocimiento sino por la línea dichosa esa que me molestaba y que ahora voy a utilizar ya las curvas como trabajaban como si fuera el core el raw o el link o tres de estudio sí bueno tres de estudio ya lo he dejado ahí apartado yo creo que para siempre definitivamente vale pues muchísimas gracias Sam encantado nada escucha te tomo la palabra de que vas a hacer un pequeño tuto aquí en directo alguna cosita que tú y yo ya planificaremos con el tiempo perfectamente un abrazo gracias por todo un abrazo gracias bueno pues el siguiente que tenemos aquí fellow ya dijimos que no fellow yo es que no leo el texto no sé dónde está la línea de texto Zeus Zeus cómo se lee el chat porque no a la izquierda hay como un bocadillo cuadrado sí sí ah vale 31 chats vale 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 y ahí está vale 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 bueno pues Amillor creo que ha dicho algo tengo por aquí de Amillor comentarios a ver yo como buen pobre soy uso la subray con el Grace Pencil bueno escuchad yo he visto o cuando estuve en Blendiveria lo que pasa es que no me acuerdo ahora utilicé el Grace Pencil para para hacer retopología ¿puede ser? o me estoy equivocando sí creo que el 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 funciona bastante bien por ejemplo era Diego de pixel que estuvo ahí en Blendiveria el modelo en orgánico y hace mil cosas también al igual que yo de psicografía él utiliza mucho el tema del Grace Pencil para para trazar las líneas maestras y luego sí que utiliza el programa de Esau sí 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 es otra otra opción que tienes para hacer retopología y además viene incluido en el propio Blender o sea porque el RetopFlow esa versión que visteis antes es una versión que está disponible el código fuente y el add-on aunque también es una versión que puedes encontrar de forma de pago en la Blender Cloud o sea que tienen dos versiones una light o lite y que es la que visteis antes y una profesional pero la que comentas la del v-surface es completamente gratuita y viene incluida en el Blender bueno pues de momento Amillor no no puede participar pero bueno la próxima nos comenta que sí el siguiente es Fellow Hister que me parece Fellow que a ver está ya en línea o no está en línea Fellow no está en línea ¿estás ahí Fellow compañero? creo que es el nombre que te pone por defecto el servidor a lo mejor es mi usuario estoy hablando con el servidor que bueno que soy bueno pues nos queda nos queda PVTR Corps muy buenas noches buenas cuéntanos compañero yo la verdad es que el tema de hablar lo llevo bastante mal pero bueno ¿por qué? pues no sé yo siempre he venido de la rama más artística digamos muchos veo que venís aquí del tema más ingeniería programación open source hay mucho artista que hay mucho artista Cebus es un artista Sao es un artista o sea que estás entre no bueno me refiero a referir por la rama por la que entramos cada uno artistas somos por lo que aquí todos somos artistas eso sin duda pero me quiero referir en la rama por la que entro sin más yo que sé yo me puedo definir como un pues no sé generalista 13 vago que me me encanta lo profesional todo lo que tenga que ver con nodos y olvidarte de los vmap que da muchos quebradores de cabeza a veces por ejemplo por ejemplo pero bueno a veces son muy necesarios pero sí yo todo lo que pueda hacerlo por nodos lo hago por nodos hasta la cosa que sea lo más lógico hacerlo con una imagen por nodos pero bueno no sé tengo 24 años y intentando trabajar de esto de vez en cuando sale algo y poco más de todas formas yo he visto mucho tú has participado en desafíos ¿verdad? en muchos desafíos ¿eres tú? sí lo que estoy compartiendo ahora mismo es lo que voy a presentar me resulta a mí personalmente yo no sé el resto de los compañeros pero a mí me resulta durísimo en una semana sin tiempo porque muchos de nosotros no tenemos tiempo y en una semana ceñirme a un desafío y sacarlo adelante es que es complicadísimo es una habana yo suelo sacarlo una tarde o sea una tarde lo haces todo lo gordo y luego si eso ya vas retocando en tu tiempo libre pero son cuatro días y si te organizas bien unas cuatro o cinco horas le puedes echar una cosita yo si te das cuenta lo que hago es súper simple o sea es un cubo una esfera y una habitación ¿nos podrías enseñar trabajos tuyos ya que estamos aquí y poderlos disfrutar aquí con los compañeros? pues sin tener en cuenta la desgracia que tuve que se me vaya hoy estamos pero pero sí tengo cositas de los últimos meses hay cosas más los que creo que me estoy compartiendo un segundo hay que señalar también que que pvtr suele estar todos los días aquí y que muchas veces él comparte su pantalla de blender y se le puede ver cómo trabaja en tiempo real y es muy rápido y bueno pvtr Antonio ¿verdad? sí bueno es una v pero es una u vale o sea aunque se escriba v es una u tiene un poquito de hecho él fue el que me dijo oye Alberto que porque yo soy Alberto mi nombre es Alberto en YouTube soy aprendiz de todo maestro de nada que sabe como yo me identifico y aquí en EUSER y él es el que me dijo de hecho yo estaba aquí explicando y fue él precisamente el que me dijo oye Alberto que no que está allá arriba él estaba me dio un sobresalto oye que bonita esta escena es está preciosa mola mucho esta no me la habías enseñado Antonio no sé es que yo suelo hacer proyectos de un día a dos y porque en mi caso enseguida entonces todo lo que tengo suele durar eso te aburre pero todo es como muy a medio he aprendido a que quede bien en poco tiempo pero pero todo es muy pobre de geometría a mí es que la estética que usa Antonio en todas las que me ha enseñado es que me ha alucinado la verdad es una maravilla con cuatro cositas como hace una escena sci-fi que podría ser perfectamente para utilizarla en una película de ciencia ficción o en un videojuego de aventura gráfica son brutales bueno ahí lo estáis viendo a ver que me organizas un poco mejor que me hago un lío yo también ¿eres ilustrador? no siempre he dibujado pero sí que has hecho concept art ¿no? y speedpine y estas cosas no no te pienso el tema de concept art a ver siempre me ha gustado el tema artístico veo en ti mucho conceptual y a partir de ahí trabajarlo un poquito más sí hay hay mucho pero digamos que nunca he sido muy nunca he seguido esa línea nunca porque sé que es un mundo que está muy copado ya es un mundo muy difícil y que hay gente muy buena por ahí hay gente muy grande sí, tienes razón yo intento tirar un poco más a la animación a la publicidad a la emoción graphic y ese tipo de cositas que bueno pero sí yo especializo normalmente suele ser composición iluminación y ese tipo de cosas pero yo en modelado no soy bueno en animación no soy bueno en reggae no soy bueno o sea After After entonces sí que lo conoces aunque estamos en un foro por supuesto al decirme motion graphics el After lo conocerá Cinema 4D que es de 3D y se utiliza mucho con motion graphics Cinema 4D tengo una pelea ahí con uno de mis amigos que lo utiliza y yo no lo veo escuché yo lo dejé yo lo dejé yo no lo veo tan complicado hace unos años sí que salía muy pero yo no creo que tenga tanto no, no, no para motion graphics para motion graphics cinema es cañero para el tema de motion graphics fuera de eso pues no pero yo es que siempre digo lo mismo con cinema me da la sensación de que la gente ve que en Instagram hay 4 o 5 que son muy buenos y que utilizan cinema y se creen que por coger cinema van a ser efectivamente de todas formas cógete la serie esta que hay en televisión ¿cómo se llama? siempre la pongo de referencia que yo ahora se me ha olvidado que está en inglés es espectacular que además la ambientación es nazi y está hecho en blender sí el de mani de castel o algo así sí, este, este este de castel no sé qué castel es increíble oye, qué preciosidad están enseñando unas composiciones artísticas preciosas explícanos un poquito porque me estoy quedando un poco ¿qué utilizaste? ¿partículas para las hojas o incluso utilizaste el pues esto un árbol que no ha sido que no es mía que lo cogí de mantisa no sé si se ve que enés y dio una charla en la blender conference de 2017 bueno un artista también uno que se dedica a hacer movie y looks y cosas así un poco un poco de mi estilo me metí y tal y estaba compartiendo unos árboles y los utilicé no es que me convencieron mucho pero bueno y la textura está muy currada la del suelo cuéntanos un poquito todo el suelo digamos es nodos aquí habrán 200 nodos perfectamente y creo que me quedo corto pero bueno al final es repetición y repetición y repetición no hay mucho más esto es un sistema de partículas y esto pues poco más la verdad tiene un hay un problema compañero con el con el sistema de partículas y es que por ejemplo tú cuando quieres hacer una distribución que sea homogénea pero que tenga cierto random es decir cierta aleatoria a ver si lo digo cierta aleatoria no me sabe que sea aleatorio ¿vale? sí resulta resulta que en modo rejilla funciona pero decimos bueno queremos en modo rejilla pero con cierta aleatoria que sea aleatorio correcto es que sea random ¿vale? un random ¿cómo lo resolvéis vosotros? a ver si entre todos los que hay aquí me explicáis si hay alguna solución con las herramientas que tiene Blender sin ninguna don adicional puedes añadir texturas pero tengo que decir que eso lo he utilizado dos veces me creé un un porque yo las partículas las odio el sistema de partículas de Blender es horrendo eso hay que decirlo por mucho que quiera yo Blender eso es horrendo y tengo guardado una configuración es la que suelo utilizar pero creo recordar que podría utilizar texturas igual que cualquier otro modificador y demás y texturas para para el tema de la densidad y todo eso sí no solo son texturas es que tienes la opción además la comenté en el vídeo de Juan lo que pasa que creo que no se dieron cuenta de lo que yo me estaba refiriendo y es que tienes el verter grud o sea puedes pintar sobre la malla directamente y ahí tú le dices dónde quieres que se alojen cada una de las partículas o dónde quieres que haya una proporción mayor de partículas y dónde no quieres que se ponga ninguna partícula y también otro compañero comentó que en vez de utilizar las partículas el emisor normal utilizará el el tipo de en vez del emiter utilizará el pelo el hair y con el hair tienes una herramienta de modelado en el que tú puedes pintar pelo a pelo con lo cual tú puedes poner sobre tu malla un pelo en cuanto tú lo quieras es un trabajón pero que bueno que puedes tú evidentemente puedes fijarlo a tu antojo puedes peinar y cortar el pelo también exacto es la misma herramienta con la que cortas el pelo pues por ahí también circulan bastantes tutoriales en los que te explicas cómo colocar esto mírate este que me encanta muy chulo todo esto ya te digo todo estos son son dos planos uno para el agua y otro para la tierra y todo se nota en las piedras en las piedras lo tienes podemos podemos ver un poquito los nodos que puedes antes de cerrar esto no, no no explicarlo no explicarlo ni mucho menos porque podríamos estar aquí no creo que soy muy desorganizado no te preocupes ahí ya te pusieron sobrenombre dice el nodomanía maniánico exacto exacto no pero es verdad que te lias con esta sustancia está Houdini está Wernachin todos los nodos es así yo hice un curso de Houdini y para mí Houdini es la más parecida programada es que su palabra es mayores es más pura matemática yo siempre digo Houdini me metí creo que fueron dos semanas me encontré nada en internet que por Dios me tomé los sesos que era crear una ciudad digamos procedimental pero eso en dos semanas y bastante con conceptos para lo que fue ya estaba pensando en hacer interiores y todo eso pero como ya he dicho yo soy vago me canso y lo dejé mientras que busque al compañero la escena una pregunta que te quiero hacer a ti de forma directa porque también programas y tal tú recomiendas el programa este del nodo animator que es más es como programación gráfica de nodos es un nodo animator sabes cuál te digo ¿no? sí que se utiliza para partículas y lo recomiendo si necesitas hacer algo estilo motion graphics sí sí para eso para eso es que como no es compatible con la última versión de Blender tienes que descargarte la build en concreto que te funcione y tal pues por eso no termino de recomendarlo 100% simplemente por el hecho de que tienes que estar hasta que lo consigas hacer funcionar tienes que buscar la build que tenga la versión de Python correspondiente y todo eso pero bueno que todo hay que decir que al final quien acaba en Blender acaba teniendo cuatro o cinco build distintas en la barra yo tengo tres en este momento y ya empecé ahora y alguna las compila y todo que no tiene la del Fracture por ahí yo tengo la del Fracture precisamente una de las que tengo Fracture exacto es que al final es que es una ventaja no tienes que instalar nada abres una carpeta la colocas ahí y a ejecutar cuando te haga falta punto bueno pues ahí tenemos una escena que estamos viendo si lo fueran a integrar de forma oficial el Animation Notes te diría que sí que lo aprendieras sin dudarlo pero como es algo que no se sabe si lo van a integrar alguna vez a lo mejor el desarrollador mañana decide no darle más soporte y ahí se quedan tus horas perdidas hay tantísimas cosas que no tienen claro si estaba Daniel en la conferencia no sé si habéis visto vosotros no sé si ese contenido salió publicado que ahora le están dando preferencia lo que tiene preferencia para la 2.8 que es el IBI y el Gris Pencil y poco más qué barbaridad de nodos eso parece una ciudad futurista escucha es tan bonito son tan bonitos los nodos como el render qué chulada es Blade Runner los nodos son Blade Runner exacto es Blade Runner o Coruscant es eso y mi hermano que es programador siempre me dice lo mismo que esto es por no aprender a programar pero que lo lógico sería que todo dice la comprogramación ya es absurdo crear tú unos OSL o cositas así un poco más porque esto los materiales de Cykel no están pensados para esto yo he llegado a los límites de que no el ordenador te reventará ¿no? con tanto nodo esto tiene que ser vamos no, no, no lo trabajas muy bien eso sí cuando trabajas con nodos si no haces fake los tiempos de render son ah claro baqueas tienes que no siempre cuando es cosa para mí no suelo tener pisa vale, vale ¿el ordenador tienes por cierto? si no no, bastante malo no os penséis vale cuál era el 4790 y luego la gráfica una 960 de 4 gigas bueno lo que dije antes es que con cualquier mierdita de máquina puedes hacer una virgería estupenda o sea que el blender no te limita no tienes que ser rico ni comprarte una máquina super grande para hacer trabajo profesional a mí lo que lo que más me desilusionó de Houdini es eso que necesitas un pepinaco porque tira de algoritmos muy complicados y matices te da mucho control pero consume recursos que no va exacto bueno compañeros pues muy a mi pesar yo estaría aquí con vosotros pues imagínate pero tendremos muchas muchas horas por delante ¿qué os ha parecido? a mí magnífico además la prueba esta de fuego yo creo que la ha superado con sobresaliente sí, sí sin duda Cebus ¿tú qué dices? ¿te ha gustado la experiencia? está muy bien esto acaba de empezar a ver si se animan más compañeros que somos más sí bueno pues muchísimas gracias por estar aquí compañeros y he aprendido muchísimo de vosotros sois todos unos maestros hasta el que lleva dos meses y aprende en dos semanas cualquier programa dentro de un año nos lo vemos aquí dándonos Euriel va por ti vale nada compañeros un placer estar con vosotros un fuertísimo abrazo nos vemos a ti por organizarlo nada chao 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 chao